Bailamos disfrazados Ay que alegría, samba batucada Ay que alegría, alimento del alma Ay que alegría, murga y comparsa Ay que alegría, cosquilla en la panza Bailamos disfrazados, llegó el carnaval Estén todos preparados para disfrutar Toca el cielo y la tierra Tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza Salta, baila, disfruta la fiesta Ay que alegría, samba batucada Ay que alegría, alimento del alma Ay que alegría, murga y comparsa Ay que alegría, cosquilla en la panza Que bailen, que muevan en carnaval Que bailen, que muevan en todo el lugar Que bailen, que muevan en carnaval Que bailen, que muevan en todo el lugar ¡Adelante! Atrás Derecha Izquierda Ay que alegría, samba batucada Ay que alegría, alimento del alma Ay que alegría, murga y comparsa Ay que alegría, cosquilla en la panza Bailamos disfrazados Llegó el carnaval Estén todos preparados Para disfrutar Toca el cielo y la tierra Tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza Salta, baila, disfruta la fiesta Ay que alegría Ay que alegría, samba batucada Ay que alegría, alimento del alma Ay que alegría, murga y comparsa Ay que alegría, cosquilla en la panza Bailamos disfrazados Llegó el carnaval Estén todos preparados Estén todos preparados Estén todos preparados Para disfrutar Toca el cielo y la tierra Tu cuerpo a moverse comienza Que los pies hasta la cabeza Que los pies hasta la cabeza Salta, baila, disfruta la fiesta Ay que alegría Ay que alegría, samba batucada Ay que alegría, alimento del alma Ay que alegría, murga y comparsa Ay que alegría, cosquilla en la panza Que bailen, que muevan en carnaval Que bailen, que muevan en todo el lugar Que bailen, que muevan en carnaval Que bailen, que muevan en todo el lugar Adelante Atrás Derecha Izquierda Izquierda Ay que alegría, samba batucada Ay que alegría, alimento del alma Ay que alegría, murga y comparsa Ay que alegría, cosquilla en la panza